La aroma de nuestro pueblo, vamos a recibir a un municipio muy conocido por su indumentaria maya, por la tierra de moler, los famosos molinos de trigo, su iglesia colonial y por supuesto el pan de avión, Nahualá. Recibámoslo con fuertes aplausos al pueblo de Nahualá. Que se escuchen estos aplausos, público presente. Recibamos también al municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, lugar que se caracteriza por su gente humilde, por su amableidad, su colorido, sus cultivos, por supuesto un clima templado, frío. Recibamos a Santa Catarina, Ixtahuacán. Después de dejar un municipio muy frío, cerquita de Dios, cerquita del cielo, dejamos Alaska y nos vamos a Santa María, visitación. Uno de los municipios más pequeños, conocido por su parque, desarrollo municipio, se cosecha el maíz, frijol y café. Por supuesto tenemos también el municipio de Santa Clara, municipio bello y hermoso, por su gente humilde y sencilla, que se rectifica con ese hermoso traje, donde se cultiva también el maíz, el frijol y el café. Con un clima templado, donde se elaboran los hermosos canastos. Y nos vamos directamente en las orillas de la playa, al lago más hermoso del mundo. Y nos vamos a uno de los municipios, donde es muy conocido por su... Donde se cosecha, entonces, el focote, el matazano, su gente humilde, Santa Cruz y la laguna. Seguidamente tenemos al municipio de San Marcos, la laguna, lugar hermoso, vista el lago más hermoso de Titán. Se identifica con su cultivo de maíz, frijol, caña de artugas, el café, las manzarinas, el focote. San Pablo, la laguna, que es muy conocido por su engomentaria maya, también con su cosecha de cocotes y café. Recibamos los compuestos y colaboradores apurosos a San Pablo, la laguna. Que se escuchen esos aplausos, queridos padres de familia. Tenemos también el ingreso del municipio de San Juan, la laguna, lugar hermoso y multicolor. Por su pintura, artesanía y tejido, lugar más visitado por varias personas, con un clima temprano. Fuertes y calurosos aplausos al municipio de San Juan, la laguna. Seguimos nuestro recorrido por el lago más hermoso de mundo y nos vamos al paraíso del cielo, las playas de Ligay, Ratitlán, su hermoso volcán de San Pedro. Y nos vamos a San Pedro, la laguna. Seguidamente tenemos el municipio de San Juan, Tizlán, lugar de la pesca y de la pintura y artesanía y sus cultivos. Fuertes y ganamos los aplausos a San Juan, Tizlán. Y es así entonces como nos vamos también y vamos a ir buscando al volcán de Tolimán, sus bellas mujeres, su artesanía y por supuesto el más conocido, el cruce de Santa Elena. Nos vamos en San Lucas, Tolimán. Fuertes y calurosos aplausos a estas líneas que nos acompañan entonces. Y es así como acompañamos el ingreso de la línea de la defensa en frente. Y acompañamos entonces por mano de estos municipios. Nos vamos al municipio de San Andrés de Metabal, municipio que se caracteriza por su habilidad y sus cultivos. Nos vamos a Santa Catarina, Colocó. Disfruta de los buenos paisajes entre flores, siembra de hortalizas, caminata por los ejemplos y navales, pueblo Cachiquel. Seguidamente tenemos al municipio de San Antonio, Colocó. Lugar que se caracteriza por su crianza de ganado, lugar de turismo, de pintura, de sus cultivos. Fuertes y calurosos aplausos al municipio de San Antonio, Colocó. Y seguimos a los recorridos por Soloná. Nos vamos en uno de los municipios muy conocidos. Panajachel, lugar turístico, es visitado por nacionales extranjeros. Caminemos por la calle Santander y adivinemos la economía de mi pueblo. Fuertes aplausos al pueblo de Panajachel. Seguidamente tenemos al municipio de San Antonio, de la Laguna. Municipio que se caracteriza por su gente, sus favoritos, sus venidos. Y es así como llegamos a la cabecera departamental después de un recorrido por las playas y llegamos al bello municipio de Soloná. Cabecera departamental, prelomina la brutaliza, su inglese economía, su bello parque y su torre, mi bello Soloná. Chacayá de Chacayá de Chacayá de Chacayá de Chacayá de Chacayá de Chacayá, que significa la caída del agua, lugar hermoso. Su gente se caracteriza por su cultivo indebido. San José Chacayá. Les pregunto, pueblo, ¿qué municipio hace falta? Están durmiendo. ¿Qué municipio hace falta? No se escucha. Parece que les gano. ¡Que te cochen! ¿Qué pueblo hace falta? Ya casi, ya casi. ¿Qué municipio hace falta? Así es. A Santa Lucía, Utatán, el municipio más hermoso. Si Dios, si Dios me permitiera nacer de nuevo, nacería en mi bello municipio. Es conocido por sus checas, el temido, el mercado del artesiento, las bellas mujeres de mi pueblo, de Santa Lucía, Utatán.